Frente a lo que se ha hablado de la condición de flexibilización laboral que nosotros tenemos hoy, producto del 1278, ya que a nosotros nos pueden suprimir cargos, hemos venido haciendo un trabajo fuerte, en este momento estamos con lo de las comunas aquí en Medellín, pero también como visualizando hacia donde viene la lucha de los compañeros, nosotros los nuevos, que es un problema de unidad. Porque hemos comprendido que la construcción de la memoria traza los caminos para recuperar ese sindicalismo de lucha, de movilización social que transforme la sociedad, la vida, la educación y sobre todo que construya caminos de esperanza, de sueños de libertad. Gracias. Gracias. Gracias.